Buenos días amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a mi canal un día más Hoy os traigo un vídeo maravilloso, es un ritual, un endulzamiento En la noche de hoy es maravilloso, para que esa persona amada vuelva con vosotros Si os habéis peleado, habéis tenido una discusión, está con otra Este ritual es perfecto, los materiales que vamos a necesitar son sencillos Papel blanco, lápiz, clavos de olor, nuez moscada, o bien en polvo o bien la nuez entera La que tengáis en vuestro país, vuestro perfume habitual Y una velita blanca, yo que tengo esta, si tenéis una chiquitita, sirve Que es para ofrecerle, para hacer una ofrenda a Santa Bárbara Vamos a empezar, ya lo sabéis, quitando los bordes de imprenta del papel Para que lleve nuestra energía, sobre todo este ritual Hacerlo hoy tranquilos, todos, hoy y siempre, tranquilos Sin desesperación, que yo entiendo que hay muchas veces que te desesperas No entiendes la situación, no entiendes que ha salido mal, que has hecho Si lo has dado todo, muchas veces pasa Una vez lo tenemos, así Vamos a empezar poniendo nuestro nombre primero No hace falta fecha de nacimiento Nuestro nombre primero, arriba Abajo vamos a poner el del cabezón El de nuestra persona especial El susodicho Fulanito de tal, o fulanita de tal La flamenca, como la queráis llamar Su nombre completo Quedaría tal que así Ahora vamos a coger los clavos de olor Vamos a necesitar cinco Vamos a coger El primero va en la primera inicial de nuestro nombre Donde empieza la primera inicial lo clavamos Poquito a poco ¿Veis? Tal que así El siguiente en la última letra de nuestro último apellido Así Ahora El otro en la primera letra de nuestra persona especial De nuestro cabezón o nuestra cabezona El siguiente clavodolor en la última letra de nuestro cabezón Cabezona, persona especial, persona bonita Y el último lo vamos a poner en medio Entre los dos nombres Así Quedaría Una cosita así En medio aquí ahora Le pondríamos la nuez moscada O bien entera O en polvo Yo en este caso Le voy a echar en polvo Lo que voy a hacer es con nuestro dedo Índice de la mano Dominante Es pasar muy a poquito a poco por los nombres Para que se impregne Con cuidado no se salgan los clavos de olor Esto es para que vaya Los olores aquí son súper importantes Ya estaría Ahora vamos a doblar Se ha salido uno Vamos a doblar el paquetito hacia nosotros Ya sabéis Una vez Dos veces Y Tres veces Quedaría una cosita así Si lo queréis volver a doblar otra vez Para que no se salga Ya le dais la vuelta Y hacia vosotros El ritual Ya estaría Se queda así Tiene una cosita así Si tenéis una bolsita de estas de tela De papel Alguna así que sea finita La podéis usar para guardarlo Yo voy a usar en este caso Una servilleta de estas de papel Porque este ritual Lo tenemos que meter Lo más cerca de donde dormimos O justo detrás de la almohada O justo debajo del colchón Pero no tocando al suelo Al suelo no Por favor Cerca de nosotros Entonces yo lo que voy a hacer Es ponerlo aquí Dejar mis manos Un poquito Transmitiendo mi energía Y pidiendo lo que quiero Que es Que esta persona regrese Que venga Que me diga Que no puede estar sin mí Que me necesita Que se ha dado cuenta Que me quiere Que está enamorado de mí Que le dé otra oportunidad Esto ya estaría Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer Es envolverlo Hacia mí Ahora le voy a echar Un pan De mi perfume Bueno Uno, dos O tres Lo que queráis Y lo envuelvo Hacia mí Otra vez Le doy la vuelta Que lo iba a hacer mal Hacia mí Y otra vez Hacia mí Y esto Hacia mí otra vez Aquí queda Todo impregnado Están todos los olores Esto lo meteremos Debajo De nuestra cama Si tenéis una bolsita En una bolsita De tela Lo que tengáis Que os vaya bien Yo lo voy a poner En esta servilleta De papel Lo voy a meter Justo debajo De la funda Que hay del colchón O sea Con la sábana bajera Y el colchón Lo tenemos que tener 21 días Pasados estos 21 días ¿Qué haremos con esto? Lo podéis Tirar a la basura O bien vais A un cruce Entre cuatro calles Y lo dejáis En una esquina Solo el papelito La bolsa No hace falta Ahora lo que haríamos Es encender la vela En ofrenda Y en agradecimiento A Santa Bárbara Y diríamos La siguiente oración Ahora mismo Os lo pongo La vela Puedes coger Una pequeñita Es en agradecimiento Es en ofrenda Para agradecerle A Santa Bárbara Que nos va a ayudar A cumplir Nuestro deseo Cuando pongo una vela Es Tengo que poner Incienso Incienso Palo Santo Así mismo Vale La oración A Santa Bárbara Para el tema De amor Sería Guerrera de los cielos Santa Bárbara Bendita Mi confidente Y especial protectora Hoy reclamo Tu inmenso poder Atiende Mis súplicas De amor Para que Aquí diríais El nombre De vuestra persona Especial Y Vuestro nombre Diríais Para que Fulanito de tal Y Ahora vuestro nombre Os lo dejaré igualmente escrito En la caja de descripción Se unan En cuerpo Y alma Para siempre Protegiéndolos Para que Nada ni nadie Se interpongan Sus caminos De amor De dicha Y unión Gracias 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 El ritual Yo lo dejo aquí Hasta que se consuma La vela Y luego va A la funda De la almohada Si habéis visto Que en un momento Me he quedado callada Es que este ritual Es para una personita Que me lo ha pedido Por privado Entonces no iba a decir El nombre Bueno amigos Cualquier consulta Cualquier duda Me lo podéis dejar En comentarios Si os ha gustado El vídeo Manita arriba Y que tengáis Un estupendo Halloween Una estupenda Castañada Según de donde Me estéis viendo Besos